buenas tardes pues vamos a dar inicio vamos a empezar con los colores nada más les recuerdo que no tengo ninguna asociación con ninguna de las compañías las que yo menciono simplemente es donde yo compro mis ingredientes empezamos a la base es este color es un color azulito turquesa verdad y ese viene de la compañía nature soup y se llama proud peacock que es este que está aquí verdad con diluido con poquito aceite calientito para que se diluyan todos los gramos y no me cueste trabajo y poder tener esta mezcla cremosa el blanco es una combinación de dióxido de titanio con también es por nature soup y se llama blue enigma que es este diluidos igual con aceite para que no se hagan grumos se vayan diluyendo fácilmente el tercero que vamos a usar es este azul es este también por nature soup y es el neon blue que es este verdad entonces este es el color el número 3 que vamos a usar y vamos a poner estos acá de este lado para movernos no esté de intermedio al final en la parte de mero arriba le vamos a poner poquito azul con brillo pero creo que ya se perdió el brillo es este lo voy a poner poquito jabón de de este al final es el que va a llevar verdad y se llama starter night que es este este es una es un eco glitter que no hace daño al ambiente entonces se va en realidad no va a causar ningún daño a nuestro ambiente verdad que estamos tratando de proteger un poquito este ambiente y la fragancia es esta ya también la tengo diluida la fragancia viene por nature's garden y se llama cool clear water que sería la traducción sería agua agua clara agua super no sé pero es cool clear water eso a veces que los nombres nomás no no me lo tengo el español para traducirlo las leches las leches fueron incorporadas en aceite y están todos los polvos todo lo que es en polvo nada líquido el único líquido es el aceite que entra aquí y qué es lo que tengo aquí tengo lo que es la leche de coco la leche de cabra la leche gruesa la arcilla y la avena es todo lo que va aquí sólo es deluido en aceite también para asegurarme de que cuando sea tiempo de mezclar pues sea más facilito déjenme poner esto donde no lo vaya a tirar porque está muy chiquito a la lejía la lejía está aproximadamente como en 100 ya estaba como así en tres de ese rato haciendo sólo está dejando que enfrió un poquito más últimamente que están entre 100 y 105 la lejía lo único que tiene aquí es antes de que le agregue la sosa verdad yo le pongo sal azúcar un pedacito de seda y después obviamente pues con el agua le dejo que se derrita bien 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 todo eso porque si le pongo la lejía luego luego pues no se van a derretir entonces ya que esté bien derretida especialmente la sal y el azúcar verdad y que ya la seda esté bien remojada que nada más se mire que andan unas hebritas allí entonces si ya está ya le agregó la lejía y tarda como una hora para que llegue a la temperatura verdad para que baje a una temperatura que tú quieres dependiendo qué temperatura te gusta trabajar a ti entonces a mí me gusta entre 100 y 105 y nuestros aceites también fueron diluidos a baño maría entonces estos están más altitos que bueno en sí están al 99 ya bajaron estaban un poquito más altos que la lejía y en los aceites es aceite de olivo aceite de coco aceite de palma manteca de cacao y aceite castor son los aceites que estoy usando aquí y una cosa muy importante siempre asegúrate de tener todas las medidas de seguridad lo que es los guantes manga larga lentes zapatos cerrados por si llegara a charpear verdad este no te dañe entonces tocaría lo que es la ropa pero no tu piel y dicho esto movemos mi termómetro que mire y empezamos a incorporar obviamente las leches es lo primero te da todas las leches es lo que vamos a incorporar y esto lo vamos a batir es decir a moler a batir un poquito antes de agregar la lejía y nada más para que se incorporen y nada más porque la avena siempre queda grumosita eso lo que queremos es y eso es lo que va aquí ahorita es lo último que sale que se queda sentada por más que le estoy batiendo la lejía y nada más porque la avena siempre queda grumosita es imposible que logre tener la avena hecha polvo tengo una máquina que me la mueve muele muy bien pero siempre le quedan grumitos o a lo mejor no lo muelo tanto necesito moler un poquito más a verdad yo la preparo no la compro es algo que pues yo hago aquí pero si me gusta limpiar bien mis moldes asegurarme que le he sacado todo especialmente porque no son cantidades muy grandes las que le pongo son cantidades pequeñas batimos y empezamos a incorporar y vamos a introducir la mano de la batidora en este momento para batir antes de que la lejía haga contacto con nuestros aceites no vas a causar aceleración en ningún momento porque obviamente la lejía no está ahí solo está más para que se combinen bien y para cuando la lejía entre tengamos bien incorporado todo esto lo que queremos es que no salga una mezcla que cremosa bastante a que se mire esta brillosa que se mire esta brillosa creo que eso es todo y ahí está solo hemos incorporado todas las leches junto con los aceites las leches y en este momento traemos nuestra lejía obviamente sacando moviendo bien todo todo y sacando tus cucharas y vamos a usar el mango de la batidora para agregarla para agregarla y ahí está ahora queremos una traza delgadita no muy gruesa ahorita no va a haber aceleramiento nada más son los aceites pero si empieza ya el proceso de que se empieza a convertir en una traza delgadita lo que es el jabón obviamente toma 24 horas para finalizar ese proceso pero empieza desde el momento en que agregamos la lejía con los aceites empieza ese proceso poco a poquito verdad eso muy importante asegurate de conocer las cantidades de tu fragancia eso es algo muy importante eso ahí esta una traza delgadita y en este momento voy a sacar mi batidora yo no bato a mi mezcla cuando pongo la fragancia no con la batidora la verdad solamente con con el mango veces este o con muy delgadita porque te digo que a veces como que me emociono y bato demás y se me acelera o se me se me acelera mucho a veces y se que soy yo entonces la mantenemos que no se que no se siente que salga un movimiento constante esto ya no lo voy a ocupar y me quedo con la espátula y agarrando la fragancia si acelera es ahorita en este momento cuando se incorpore la fragancia yo no mire nada busque pero no encontre nada que me dijera que iba a acelerar ni descoloración ni nada así que y honestamente todas las fragancias de la compañía está que esto que les mencioné temprano no he tenido ningún problema más que con una o dos nada más en sí me ha gustado pero como te digo siempre hay hay una limpiamos bien y seguimos batiendo puedes mirar la aceleración una de las cosas que puedes notar luego luego es que se empieza a espesar se empieza a sentir pesada la mezcla cuando va está acelerando o que va a haber una aceleración entonces aquí está tenemos algo delgadito algo del ligerito creo que ya está porque obviamente vamos a batir después si es que no lo permite también porque a veces que no nos permite a veces por más que me prepare no me permite no me permite y empezamos con el más grande ok que ahora deje más y batimos y dependiendo que tan fuerte lo quieres le agregas más color si crees tú que es necesario y agregamos el blanco y lo hacemos a un lado batiendo perfecto y nos falta el azul no se porque al azul le veo unos piquitos azules mira que bonito azul ayer hice uno también azul quedó como azul bebé muy bonito en sí quedó muy bonito y le digo a mi hija que ves que quedan o muy claritos o muy oscuros no le puse espátula a tengo no quiere meterle ninguna otra no le puse espátula a tengo ok ok y el resto va a ir en este de aquí así que empezar a limpiar la olla a bajarlo todo para un lado mucha gente dice que no les gusta limpiarlas muy bien que nada más lo que queda pero a mi honestamente si me gusta porque aunque ya era muy poquito lo que quedaba de todos modos puedes sacar todavía una buena cantidad este creo que este color ya lo he usado y queda muy bonito pero no recuerdo cuánta cantidad le puse cuando lo hice era cuando empezaba y nomás le agregaba lo que me gustaba y no no anotaba cuánto le ponía como quedaban nada nada más punta baja así que y no hallo las fórmulas las traeba las ya he sacado de un portafolio donde las tenía las iba a pasar a otro lugar y pues en esta pasada no sé dónde quedaron ok y si lo quieres más fuerte se lo puede agregar ahorita un poquito más siempre agrégaselo antes de que vayas a batir verdad y ya para cuando batas este con la espátula déjame mover esto puedas incorporarlo o sea miramos que tan espeso empieza a quedar y hay que mezclar tallándole las paredes de todos los lados primero para asegurarnos que y pues el color se pierde con mi espátula pero hay que asegurarnos que hemos quitado todo lo que quedó en las paredes alrededor lo hacemos a un lado y nos damos del color más oscuro al más clarito y y no no empezamos con el blanco perdón te estaba dando las instrucciones empezamos con el blanco porque si el blanco lo bates y lo agregas a uno de los otros no va a cambiar el color está bien entonces ok ok a ver si este no se me espesa de más ok y el azul y el azul tiene una consistencia el azul no lo voy a agregar más el azul así se queda entonces se queda así al que si le voy a agregar es a este quiero que quede más fuerte y nada más cuando le vayas a agregar acuérdate cuál es porque ya me pasó una vez que mezclé dos colores y se me hizo un color muy diferente y ahí está y eso lo dejo allí y ya cuando vaya a batir pues obviamente lo pongo abajo de la espátula eso con muy cuidado ahí lo dejamos y introducimos empezamos con este yo le voy a sacar la espátula en este momento y ya después se lo pongo para atrás así que ahora no mire mi garra mojada pero empezamos con el blanco asegúrate que se laqueó bien saca la burbuca lo voy a batir una vez revisas que tan espeso creo que eso es todo y me arrimo el otro me arrimo lo que si está bastante líquido así que lo movemos y el tiempo que lo movemos brincamos la espátula y lo bajamos ahí está para soltar el color porque quedo abajo no mire que saliera eso y empezar a mirar le voy a dar otra batida pequeña no muy grande y lo dejamos así arrimamos el otro por si charpeamos para hacer el cambio de la espátula y lo movemos para allá y puedes no mas revisas la consistencia antes de que batas digo puedes batirlo todo lo que quieras pero no puedes quitarle las batidas que le das entonces vamos a empezar vamos a empezar ¡Gracias! 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 Ok, eso es todo. Ya la máquina no la voy a ocupar. Vamos a acomodarla. Y... limpiamos. Asegúranos que... y... limpiar abajo. Ahí se se meto. Tengo que estar seguido. Si no, me fijo la manera en que va el gancho. Siempre se me atora. Pues... Ya... Obviamente ya no la vamos a ocupar. También la hemos hablado. Siempre tengo una cubeta con poquita agua a un lado. Eso ahí está. Y este lo atimos a mano. No sé por qué no usé ese color, ¿viste? para que quedara arriba. Los moldes ya los tengo desinfectados listos. Ya preparados. Y miramos este. Perfecto. Última limpiada de todas las poderes. Para asegurarnos que... Ok. Y vamos con el blanco. No sé, blanco, amarillo, no sé. No es blanco, es como... amarillito, como cremita. Espero que se ponga blanco. Vamos a empezar. A ver si voy a quitarles... Y traemos el primer molde. Me gusta tenerlos en la... En la orden que... Aquí está. Este molde. El papel se lo pongo. Porque tengo ciertos jabones. Que se expanden. Y a la hora de ser moldar. No los puedo sacar. Se aprieta, se pega. Y ya me tocó que... Quebrar uno. Y dije, no. Mejor les pongo ese. Para que no se me expandan. Y ya con ese nada más lo volteé boca abajo. Y vieras que qué fácil se me... Se... Se salen, ¿verdad? Entonces... Empezamos. Ya tienen alcohol. Tienen todo. Y... Dejamos que hay el primer color. Déjame ver que tiene aquí. Aquí está. No. No importa en dónde. Porque te digo que... En sí... Es el... Va... La primera etapa... Va a recorrer todo. ¿Verdad? La segunda. Queremos que rompa... Las... Partes. Obviamente. Lo dejamos caer con fuerza. Y... El azul. Y... Ok. La que sigue ya sí... La... Tratamos de proteger de que caiga... Te... Tres. bueno pues vamos a hacer el corte está súper firme está muy bien la consistencia perfecta la firmeza también nada más que me tengo que poner los guantes como les digo no tengo uñas pero lo poco que tengo le llega el jabón a veces no quieren aquí está así que lo vamos a cortar de este lado por si hay algún daño no no dañe la parte de verdad del jabón y vamos a hacer así más de seguro a mí me di bien ahí está super blandito perfecto para cortarse y aquí está mira está muy bonito y ya tengo en donde ponerlo después cortamos el otro qué bonito muy 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 bonito ese azul está muy bonito uno quedó como moradito aquí no recuerdo que haya puesto un morado perfecto y aquí está y ahora y levemente nada más hay que limpiar lo que queda de esta porque estas mismas bronitas pueden dañar el jabón siempre sencillito nomás es simple y sencillito nomás jalarlas jalarlas verdad ahí está queda muy poco en sí y vamos a hacer el otro aquí está aquí está super firme bastante mira y huele riquísimo así que igual lo ponemos con el diseño hacia mí y y damos el corte ok ahí está obviamente este de la orilla siempre es uno de los que dejo para este cortar y nada más tratar de quitar poquito esto con el plástico que le pongo abajo me ayuda bastante a limpiar al final este este mira que bonito parecen como si tuvieran una mariposa una florecita mañana como mañana regreso a mañana hacemos el no lo puedo acomodar pero esta es la otra orilla mira y esa la mantengo plana oh perfecto de este lo se salieron mejor mira que bonito te invito a te invito a que te suscribas al canal verdad marca la campanita de las notificaciones para que te digan cuando este estoy cada vez de que estoy subiendo un video nuevo tengo dos videos saliendo por semana lunes y viernes son los días en los que estamos este que estoy este poniendo videos espero que hayas aprendido algo verdad tengo una meta de llegar a 100 suscriptores así que pues ayúdame ayúdame a llegar verdad obviamente hacer una comunidad este canal está creado para inspirar para ayudarte una comunidad de personas que nos gusta la creatividad que hacemos algo no necesariamente tienes que hacer jabones puede ser otra cosa verdad entonces ese es el intento de crear un poco más de apoyo ayudarnos unos a nosotros así que gracias por haberme dejado entrar hasta un rinconcito de tu casa y pues nos escucharemos te leeré tus comentarios y pues tú me escucharás en el próximo video que tengas un día muy bendecido verdad y que esté lleno de bendiciones no solamente el día de hoy sino que los 365 días del año te llenen de bendiciones son mis mejores de esos para ti y si emprendes y si te gustaría hacer jabones inténtalo créeme que es es una satisfacción verdad un relajamiento para mí eso eso es así que nos conectamos en el próximo video gracias y 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